La llegada de las cadenas posadas y fiesta in al sur de Quintana Roo para construirse en dos hoteles en Majahual, en la Costa Maya y en Chetumal, permitirá detonar esa parte y posibilitará la realización de convenciones y congresos. Juan Carlos González Hernández, secretario estatal de Turismo, refiere que otro pendiente es la capacitación, porque ya hay muchas quejas de turistas sobre la falta de calidad en los servicios. Indica que se consolidará la promoción y que se buscará aprovechar el arribo del gobernador Roberto Borges a la presidencia de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, y prevé un excelente 2012. Todas las promociones, todas las participaciones, los nuevos vuelos, y creo que 2012 puede ser uno de los mejores años, los últimos 10 que hemos tenido, yo creo que 2012 va a ser el repunte del turismo en Quintana Roo, vienen cosas muy positivas. Considera que con la posición del mandatario no se dependerá tanto de la Secretaría de Turismo Federal y que incluso se podrá trabajar en forma directa con sus homólogos de la región para concretar el proyecto Mundo Maya. Descarta afectaciones al sector pese a que el próximo es un año electoral, porque el turismo no tiene nada que ver con eso. Y habla de elaborar el plan estratégico del sector para los próximos 20 años con el Consejo Estatal de Turismo. Recuerda que en los próximos días se inaugurarán o reabrirán entre 4 y 6 hoteles en la zona norte de la entidad. Y en ese sentido, el secretario de Turismo señala el número de cuartos con los que cierre el año el Caribe Mexicano. Este Riviera Maya va a terminar ya con 35 mil cuartos de hotel, creo que es una cantidad importante. Estaremos terminando ya con 85 mil cuartos de hotel en la entidad y bueno, pues hay muchos proyectos más que vienen para Cancún. Juan Carlos González refiere que en 2012 habrá mayor oferta de calidad, porque al cierre del año Quintana Roo tendrá más cuartos y hoteles 5 diamantes, que son los de mayor lujo, incluso por arriba de Las Vegas y Nueva York. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.